Aquí con otro video de Fortnite, sé que este video tenía que verlo subido hace semanas pero no he podido por falta de tiempo Y cuál es este video fácil y sencillo será sobre cómo completar los desafíos de Deadpool de la semana 1 Y aquí está, encuentro la carta de Deadpool para Epic Games Ok, esta carta la encontraremos aquí mismo Aquí está, carta para Epic Estimado Fortnite, se me ocurrió un rediseño genial para el autobús de combate La poste a mis amigos, mi brazo bueno que podrían esto la temporada pasada en el juego Por favor díganle a su diseñador que hay extremidades en juego Que añade esto de inmediato, tu mejor amigo Wade Supuestamente este el cambio del bus llegará próximamente Y el siguiente desafío sería no le des gracias al autobús Ya ya lo completé Y revisaremos que ya he completado los desafíos de la temporada 1 Ahí está, completo Y gracias por ver el video